Todos son los poderos que he pasado De quien te quiera condenar Y mi padre ya lo he decidido No tengo miedo No tengo miedo Hay un mundo con mis varios Y el que te invito y te esparido del pecado Y el que quiero me soplar Y mi padre ya lo he decidido No tengo miedo Y no tengo miedo Al pasar el tiempo Mientras sepa que mi vida es lo que puede estar Tuve que la vida va a cambiar Y mi padre ya lo he decidido Y no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Al estar enamorado Mis pecados en sueños son más pecados No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Al comisario No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Al comisario No tengo miedo 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 ser el gobierno yo podría ser el gobierno no, 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 no no, 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 no